A ver, estamos con la compañerita, con la compañera contribuyente para la explicación sobre por qué se le citó. A la contribuyente se le cita porque la ONU está establecida, está en un proceso donde todas las personas tienen que presentar la declaración jurada, o sea, todos los contribuyentes tienen que presentar la declaración jurada del 2021. Se le cita presumiblemente por esa situación, donde tenemos establecido por la ley tributaria número 113, de que a las personas que han incumplido, o sea, que son caracterizados como visa, se les aplique una multa ascendente a 600 pesos. Realmente nosotros comprendemos la inquietud que ella tiene, por tal motivo de que en un momento determinado fue atendido, y al parecer, según la versión que ella me está dando, tenemos que esperar que la opinión a la funcionaria, que se incorpora en funcionaria para poder dilucidar el tema. Según la explicación que ella está dando, en el momento que se le hizo una determinación de deuda por periodos anteriores, no se le dijo que había que presentar la declaración jurada. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a reflejarlo. Aquí, ¿se puede ver ahí, así? Sí. Esta es la citación que se le da, es, suponemos, o supongo yo que sea una de las personas que nos están apoyando en esta tarea, porque la tarea es engorrosa, es primordial para la situación del país, porque son varios contribuyentes que han estado en la situación esta, varios no, miles de contribuyentes que han estado en la situación esta, de no presentar la declaración jurada. Entonces, la Administración Tributaria se ha apoyado con varias fuerzas estudiantiles, laborales, para poder llegarle a todos. Bueno, le pedimos disculpas a la señorita por no haberle informado en su momento, de que tenía que presentar la declaración jurada, y nos comprometemos a realizar los análisis plenamente en cuanto llegue la funcionaria establecida. Pero, no es que nosotros estemos imponiendo multa porque nos halagamos. Es lo establecido en la Ley 113 y las indicaciones que tenemos de nivel central de la justicia. Entonces, nada, en representación de la Oficina Tributaria, estamos pidiendo disculpas. Y vamos en otro momento, vamos a citarle en otro momento, en cuanto a la funcionaria que la atendió, que ya por el lugar que ha dicho, donde se siente eso, ya podemos ver de quién se trata. Ella en estos momentos, desgraciadamente, se cuenta científicamente, por lo tanto, no podemos hacer los análisis, debemos preparar el que se incorpora. Y en cuanto a la 5x, la debemos localizar para delucidar el proceso. Pero, la realidad es que la no presentación de la desgraciadamente... Desgraciadamente... No, un momento. El día que yo vine, yo sí le traje todos esos papeles. Yo se los traje todos. Le traje el certificado de mi artrosis generalizada, que soy asmática, que casi es... Mira, no la he hecho casi por dos motivos. Todo el mundo sabe que soy alérgica, que soy asmática, que tengo artrosis generalizada. Y otra, porque vivo en la polivalente, en un lugar donde casi no tengo clientas. He pedido que me den trabajo en un salón. No me lo dan porque no tengo el diploma de manicure. Porque yo no le veo la diferencia ninguna, porque si ya yo tengo una patente, puedo ejercerla en cualquier lugar. Pero bueno, ellos tienen su vida y yo tengo la mía. Cuando se dirigió la compañera a llevarme este papel, ella me explicó a mí que era un descuento por madre numerosa. Muy aparte, hay una ley que ampara a las madres múltiples, porque me están peleando cada vez que he ido a la ONAR de enramada, a llenar un papel que por madre numerosa me deben hacer un descuento. ¿No es así, compañero? No le hacen un descuento a las madres numerosas. Mira la fecha que estamos y este descuento a mí no llega nada más. Es multa. Yo hoy vine aquí a buscar el certifico, muy contenta de no deberle nada al gobierno, que estoy limpia y hoy me encuentro con otra multa más. Yo no sé qué le voy a dar a los trijizos. Por favor, pida al gobierno que recoja la patria a mis hijos, que les dé comida hasta que yo pueda terminar de pagar. Todas esas multas, que estoy muy insatisfecha con esto. Muy insatisfecha, porque si yo vine aquí, me siento y le digo a la especialista, quiero limpiar toda deuda con la ONAR, usted debe informarme qué debo de hacer, qué debo de hacer. Si había que pagar esa multa, se hubiera pagado en aquel momento. No en ese momento. Yo tengo que vender la ropa mía, la de mis hijos que se quedaron con un pantalón, para yo pagar todo lo que le debo al gobierno. Y entonces, otra multa de 600 más, no me parece. Porque 600 tengo que pagar yo un pomo de aceite. 800 tengo que pagar yo una balita de gas clandestina, porque no me quieren dar mi contrato de gas. Yo no culpo a nadie, pero tampoco deben culparme a mí y hacerme pagar tantas multas. Cuando yo soy una madre, es toda la que vivo con unos trijizos. El logro de la ciencia, los primeros trijizos nacidos en Santo de Cuba por fertilización en vitro. Y cada día más, yo lo veo como un ataque hacia mí, porque yo protesto en contra de mis insatisfacciones. Que vuelvo y repito, no soy ni gusana, no soy disidente, no soy contrarrevolucionaria, solamente que estoy hasta la colonia de tantos problemas. Y no voy a entender esa multa, no la voy a...